Un 6 y un 4. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Esta me la voy a llevar yo pa' casa. Sí, es posible, porque esto lo van a desmantelar en nada. Seguramente tendremos que ir recogiendo aparatos que vender cuando estemos en la miseria por tu culpa. No, 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 saques el tema. Déjame mejor, mira, déjame. Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? Un informativo bueno, bonito y barato. Aunque puede acabar saliendo más caro que los de la BBC. No lo dirás por estas córbatas de los chinos. No, si lo digo por los 100.000 euros que nos pide Telecinco por tu culpa. Menudo informativo, menudo presupuesto. Ah, no, eso. Ah, ¿qué? ¿De los 100.000 euros? Sí, sí, sí. Sabes a qué me refiero, si no te lo voy a preguntar. No, no, sí, ya está, está solucionado ya. ¿Qué? Está solucionado ya. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es solucionado? Ya lo he arreglado. ¿Qué? Que sí, que sí. Sí, que ayer al salir, nada, al salir de aquí me acerqué a las oficinas de Telecinco. Sí. Hasta aquí al lado. Sí. Subí a hablar con ellos. Sí, sí. Y nada, guay, estuvimos hablando un rato allí, estuvimos tomando unos cafés en las cafeterías de allí y nada, tenía razón, les dije, oye, que no os lo toméis así tampoco y tal. Y ellos pues muy comprensivos. La verdad es que al principio no, pero luego ya me dijeron, no, no, se ha sido un calentón. Total que nada, esta noche han preparado una merienda a cena. Sí. Allí. Y estamos invitados por Telecinco, tú y yo. Hay una merienda, vamos, que en media hora estaba arreglada. ¿En serio? ¡Qué hijo de perra eres! ¡Qué hijo de perra! ¿Cómo te gusta que no me beses ni no me tires besos, hijo de perra? Bueno, la primera noticia del día es que juegas conmigo como un gato con un ratón. Como un yo-yo. La primera noticia del día es internacional y es que Pau Gasol participará en un capítulo de CSI Miami. El ala pivot español de Los Ángeles Lakers, Pau Gasol, aparecerá en un episodio de la exitosa y reconocida serie CSI Miami que produce la CBS. No se sabe qué papel interpretará en la serie, lo que sí sabemos es que lo hará en un único episodio y no se interpretará a sí mismo como ya hizo en Numbers. Pues solo espero que no haga de asesino. ¿Qué? ¿Por qué no? Asesino, pero no. Porque no sé por qué, porque el papel de asesino es un papel que se le da muy bien. En la final de Eurobasket el solito se cargó a Serbia. Aquello fue una escabechina. Esto es un chiste deportivo que he hecho. Ya, ya. Pero fuera de la cancha Gasol no podría ser el asesino, porque dejaría tantas pistas que lo atraparían enseguida. ¿O no? Porque a veces en CSI son capaces de complicar hasta el caso más sencillo. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Un caso claro de asesinato. ¿Apuñalamiento? ¿Herida de bala? No. Pisotón. Pisotón, señor. La víctima murió aplastada como una cucaracha a causa de la presión que ejerció sobre ella un pie gigantesco, como Bigfoot. Muy bien, todo se está muy bien, pero ¿tiene pruebas de todo esto? No. ¿Qué más quiere? Casi me caigo. Bueno, como indicio no está nada mal. Se puede considerar que es un indicio. Claro, claro. Por el número de pie creemos que el asesino es realmente alto. Y bueno, el hecho de que haya roto el techo con la cabeza al salir, refuerza nuestra teoría. Ya veo. ¿Algo más? Sí, sí. Tenemos una pelota de básquet que el asesino olvidó con las prisas. Y bueno, luego hay esto, una cinta dentro de un famoso cantante español. El asesino la tenía puesta mientras cometía el crimen. Escucha. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día. Párala. Parece que nos hemos topado con un auténtico psicópata. Muy bien. Con lo que tenemos hasta ahora sabemos que el asesino es muy grande y es español. Lo tengo. La Catedral de Burgos. ¿La Catedral de Burgos cometió el crimen? Ajá. Bueno, de momento solo es sospechosa. Pero Serrat es catalán. Tiene usted razón. Apunte también por si acaso la Sagrada Familia. ¿Y la pelota de básquet? Ah, sí, la pelota. Muy interesante. Me la llevo a mi casa, para mis críos, ¿vale? La limpio un poquito y estará como nueva. Venga, buen trabajo. La madre que lo parió. No, pensándolo bien, la voy a limpiar aquí porque es que luego me lío en casa. Lo dejo todo perdido. Sangre. Mucho mejor. Venga. Venga. Y ahora el porrazo a Telecinco. Así. 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 Sin vaselina. Venga. El porrazo a Telecinco. Así, sin más. Muy bien. Hay días en los que te levantas sin ganas y das las galletas ahí por inercia. Te hago. No te sale el sonido. A José sí. A ti no te sale. ¿No te ha pasado a ti que te levantas? No, no me ha pasado. Pues a mí sí. El porrazo a Telecinco. El porrazo a Telecinco. El porrazo a Telecinco. Y hoy el porrazo a Telecinco lo leíamos en Ver Tele. Dec arrebata a Carmen Martínez Bordiu a Sálvame Deluxe. Por lo visto, la nietísima prometió por teléfono ir a ambos programas, pero al final el de Cantizano se ha llevado el gato al agua. Chst, 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 chst. ¿Qué? Si digo que en Telecinco son un poco agarrados, también me pondrán una demanda. Porque esto es una cuestión de pasta fijo. En DEC, como no van demasiado bien de audiencia, han soltado una talegada y se la han llevado. Esto lo estás diciendo tú sin prueba alguna, ¿eh? ¿Por qué no te crees que todo el mundo es tan pesetero como tú? O sea, aquí pueden haber habido un montón de factores para decidirse por un programa u otro. De todas formas, tenemos en la antena al representante de Carmen Martínez Bordiu para que nos cuente los detalles y los motivos de la elección de DEC en vez de Sálvame. Buenas tardes, señor Monchi. No, sí, 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 Monchi, con ese, que no se lo tenga que haber repetido otra vez. Pero vamos a ver, usted es el responsable, pero usted es el representante y responsable de las últimas apariciones públicas de Carmen Martínez Bordiu en Mira Quién Baila y anunciando una cabaña en la Sierra de Cantabria. Así ha, así ha, así ha, así ha. Ya, la pregunta sería, ¿anunciar una cabaña por qué? Bueno, pues está clara la idea, por su bien, porque después de participar en Mira Quién Baila, que mucha gente se había mofado un poquito de ella y tal, pues digo... No entendemos por qué, la verdad. No, está verdad, yo tampoco, la verdad, yo tampoco lo entiendo, pero también, porque Carmen baila como los ángeles, yo no sé por qué la gente tenía esa mala leche con ella, porque también habrá ángeles que bailen mal, digo yo, ¿no? Bueno, esto es una bromita de representantes que nos hacemos, bueno, el caso es que la imagen pues estaba un poquito perjudicada, que la gente se reía de ella y yo dije, Tate, lo que le va a venir bien a esta mujer a hacer un anuncio por internet para vender su cabaña, ya la tienen, pura clase, puro glamour en Idealista. Hola, soy Carmen Martínez Bordiu y os voy a enseñar la casa que vendo en Cantabria. Bueno, yo lo primero que me enamoró fue su entorno, porque es un lugar realmente privilegiado. Me da muchísima pena irme de este sitio, pero bueno, siempre los cambios son positivos. Oye, aprovechando, yo también vendo esta hispano-olibeti que... Aquí escribió un sobrino-nieto de Garalampo y un día que vino a Madrid. Bueno, no me digan que esto del anuncio no lo ha arreglado en la imagen a cualquiera, ha quedado preciosa, preciosa. No, y viendo el anuncio queda claro que los cambios son positivos. Pero que Carmen Bordiu venda su propia casa... Sí. ...tiene mucha clase, porque le ha falta ponerse a golpear las paredes con los nudillos para demostrar que no es pladur. Ahí está, ahí está, ahí lo ha dado usted. Eso no lo hizo, ¿eh? Y mira que se lo dije, Carmen. Ahí el tortó, el tortó en la pared. Que eso se vea que es el ladrillo bueno, que no es como las casas de ahora, que se oye todo, no. No, pero nada, no hizo caso, no hizo caso. Y ahora ha pensado que le puede venir muy bien a aparecer en DEC. Eso es, eso es, yo creo que DEC es un programa que da caché a los invitados que van allá. Sálvame, pues no, Sálvame no da... Ya, pero en DEC, por ejemplo, está María Patiño. Bueno, pero en Sálvame está Lidia Lozano. Sí, pero en DEC está Antonio Montero y Gemma López. Bueno, pero en Sálvame están Quico Hernández y Carmele Marchante. Sí, pero en DEC está... ¡Cállate! Bueno, sí, ha sido por dinero, ya está, ha sido por dinero. Pero, que los del DEC pagaban más, ¿eh? Y yo soy un empresario. Además, si hubiera vendido la puta cabaña esa, pues no le haría falta ni al DEC, ni al Sálvame, ni a nada. Pero como no hizo todo el totó del Pladú. ¿Qué totó? Que era aquello que era buena, piedra buena, de allí y de la tierra. Ya que se lo dije, Carme, haz el totó, haz el totó, que se vea que eres Pladú. Pero nada, no hizo caso, no hizo caso. Gracias, señor Monchi. ¡Así me veo yo ahora! Vale, vale. Gracias. Bueno, no se preocupe de nada, de todas maneras les tengo que dejar, porque voy a llamar a Leo Segarra, no sé si se acuerdan del chaval que ganó el hotel, el 4, el 5, el 6, no sé. Pues ahora resulta que el chaval que me quiere dejar la música, ¿qué le parece? ¿Eh? Con lo bien que le estaba yendo al chaval que le tenía y ha cerrado tres casinos y dos bodas, ¿eh? Si es que hay quien no sabe sobrellevar el éxito, se le va, se le va. Adiós, señor Monchi. Monchi, adiós. ¿Qué te iba a decir? ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir que corras porque se acaba el informativo. Y hasta aquí, hasta aquí, ¿qué está pasando? Un informativo en el que hacemos lo que nos da la gana, no damos explicaciones y si la gente se enfada, decimos que la culpa es porque tuvimos una infancia muy, muy difícil. Hasta mañana.